Casa de venta, 270.000 dólares, cuatro cuartos, dos baños. Esta es espectacular. Muy bonita, tiene piscina. Es una casa de 2.300 pies cuadrados, 3.000 pies cuadrados. Tiene una piscina interior, con un barbecue, con la piscina interior. Tiene un cuarto adicional, una pieza adicional, un cuarto de juegos. Tiene un cuarto de juegos. Tiene un baño. Tiene salida al otro cuarto. Tiene dos niveles. Este es el barbecue. La piscina es completamente cerrada. Esta casa piden 270.000 dólares por ella. Este es el primer piso, con otra cocina. Esta es la cocina. Con la nevera, la estufa. Y se ve el barbitro y se ve la piscina. Esta es la cocina, con la madera. Esta es la lavadora y la secadora. Y este es el garaje. El garaje con la luz. Esta es la sala comedor. Esta es la primera habitación. Con clóset. Tiene piso de baldosa. Este es el primer baño. El baño social. Esta es la segunda habitación. Esta es la sala. La sala comedor. Nos salí a la piscina. Este es el segundo piso. Donde está la pieza principal. Este es el segundo piso. Este es el cuarto principal. Con clóset. Este es el baño con un jacuzzi. Saúl. Este es el baño. El baño. El baño. El baño. Peja del baño. El baño. Es el baño. Este es el baño. Esta es la parte principal. El baño. El baño. por el clóset, por el clóset, por el clóset, grande, y esta es la salida a la piscina. Pues es la piscina, y ver toda la casa alrededor. Se ve toda la casa. Cualquier duda ya va a ser fijada a mi vida. 239-645-6017. Estamos para atenderle, para servirle. Muchas gracias.